¿Qué pasa con los dos países y la región en su conjunto? Yo creo que los dos países y la región en su conjunto es una que está teniendo un crecimiento constante y eso abre las oportunidades yo creo que para ambos países. Dos países que primero tienen pleno y absoluto respaldo y convicción por el desarrollo que puede generarse a partir del libre comercio. Ambos países que han venido fortaleciendo su régimen democrático. Ambos países que han venido fortaleciéndose institucionalmente para la plena vigencia del Estado de Derecho. Y eso, estas coincidencias sin duda permiten que México esté buscando una mayor integración con Guatemala. Yo diría, queriendo sintetizar, ¿cuál es la gran oportunidad? ¿Dónde ve México la gran oportunidad con Guatemala? En los puntos de coincidencia. Tenemos enormes puntos de coincidencia que debe darnos espacio a que los esfuerzos conjuntos de ambos gobiernos se traduzcan en beneficios para nuestros pueblos. Yo pienso que las tres son importantes. Las tres son importantes en los tres frentes que estamos trabajando. Curiosamente, estas tres prioridades que tiene el gobierno de Guatemala son coincidentes con tres de las cinco prioridades o metas nacionales que tiene el gobierno de México. Precisamente, el de logrado México incluyente, que es el alcance de esto, es disminuir la pobreza y la desigualdad. Combatir el hambre y la desnutrición, como es objetivo también de este gobierno. El que tiene que ver con el crecimiento económico, con las medidas estructurales o cambio del marco legal para que, a partir de estas reformas de carácter estructural, podamos acelerar el crecimiento económico y esto redunda en un mayor desarrollo social. Es también una de las prioridades que tiene el gobierno de Guatemala, en consonancia y coincidencia con las que tiene México. Y en el tema de seguridad, yo creo que es para los dos gobiernos un tema prioritario. Los dos gobiernos buscamos tener seguridad en nuestros países, trabajar de forma conjunta para tener fronteras seguras. Mire, mi gobierno y yo en lo personal no estamos en favor de la legalización de las drogas. Sí en favor, y no solo en la posición de creer que es conveniente que se abra un debate sobre el tema, sino es necesario y estamos promoviendo la necesidad de que se dé obligadamente un debate hemisférico sobre este tema para precisamente hacer un replanteamiento a las políticas y a las acciones que en las últimas tres, cuatro décadas se han seguido precisamente para combatir el consumo de drogas y la producción de drogas. No estamos en favor de la legalización, pero sí en la urgente necesidad que hay para que los países del hemisferio tengamos un acuerdo revisando lo que se ha hablado en el pasado, que a todas luces no necesariamente ha evitado ni mayor producción de drogas, ni evitado el consumo de drogas. Mire, institucionalmente estamos trabajando para depurar las áreas especialmente del Instituto Nacional de Migración precisamente para evitar y erradicar los abusos que a veces se han dado de algunos servidores públicos de estas áreas y aquí hemos acordado por el presidente Otto Pérez Molina a través de una mesa de trabajo con funcionarios de ambos gobiernos, reforzar nuestras actuaciones, nuestro trabajo institucional precisamente para garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes y de manera muy especial y señalada, especialmente de mujeres y niños que a veces cruzan en total desamparo y tenemos que reforzar nuestra actuación para evitar que sean víctimas de maltrato o de explotación y de ausencia al respeto de sus derechos.